¿Quién está Betico? ¿Quién está su logro? Y para que no te llamen el Gran Libertador, ¿Quién está un video cortico para dar un honor a los Gran Libertadores Betico Cruz? Nuestro turco conoce a Betico como un gran político, pero ¿sabes que tú eres un gran maestro también? Pero para mí, los turcos van a ver el tiempo. Su nombre completo está Gilberto François Cruz, mejor conocido como Betico. Ella nace día 25 de anual de 1928, tiempo con el batahuac del bichón, así en aquí, preto con blanco. En el distrito aquí, ella crece y lanza, Santa Cruz. Con el amor y el respeto, Betico Soma Jordan, Francisco y María Luisa Cruz, se educan. Durante su infancia, ella visita a Santa Cruz a su escuela. ¿Vas un buen lector en esa escuela? Sí, algo que no tengo que decir, pero yo estaba en la escuela de la escuela, pero yo siempre estaba en la clase. En el año de 1954, ella viajaba a Holanda para estudiar para ver el maestro en la escuela. Tempo que vuelve la tabata dura mucho más que nueve horas. En el año de 1959, ella regresa a Aruba y para seis años, ella traje a la misma escuela con la visita como mucha, esta sentiosa escuela. Con hoy en día, la colegio San José. Betico, un hombre ambicioso. Pues, ¿qué deseo para lograr? Esa que a Jibéle quiere estudiar para ver un maestro de idioma. En el año de 1964, ella logró tener su diploma, el cual oficialmente es el de un docente de español. En la final de la década de 1960, Betico forma un grupo musical de familia que se llama Betico y su grupo, que hoy en día nos conoce como Grupo de Betico. En el año 18 de diciembre de 1962, Betico acasco señora Glenda, por el cual ha nacido cuatro años. Giseth, Glanbert, Gilberto y Glendalee. Betico es un hombre con visión, un hombre determinado. Además de ser un docente informado de un grupo musical, ella decidió subir arena político rivalista de AVP. Ella logró ganar 1.045 votos, cual es el tiempo de la época. En el año 19 de febrero de 2021, el joven político ha decidido en forma de su propio partido. Cuarta, Movimiento Electoral del Pueblo. MEP. Y esay, aponenos, de fundación de Movimiento Electoral del Pueblo, pa empatizar, e valor ng inmaterial aquí, honor di un pueblo, dignidad di un pueblo, y e unico garantía, pa buspor salva y honor y dignidad di un pueblo, ta realiza su libertad. Onde su misión han estado para batir su propio himno, bandera y ortografía, pa se han promovido el símbolo de unión, libertad y identidad. Los símbolos de la libertad de nuestro pueblo, eso es nuestra bandera, entonces tengo el honor ahora de darle a todos ustedes este símbolo en nombre de nuestro pueblo. Día que juventud a que mucha nangia ave tak grandi, dan ta sigi defendernos identidad, dan ta sigi defendernos bandera y nos gino. Un luchador siempre tiene su fruta. Y el viaje aquí no estaba de una excepción. En el diciembre del 83, Betico su deseo abrir la realidad. Cuál tapar Aruba, haya sus tates aparte. El reino holandés no consistí de tres países. Holanda, Antillas de Arantes y Aruba. Durante su lucha, Betico usa el lema Vox Populi, Vox Dei. Cuál tanifica? Voz de pueblo, la voz de Dios. Riba 25 de marzo de 1977, tomó el referéndum para dos alternativas. El promé, para Aruba está independiente, y a di dos, para Aruba forma parte de la Federación Antiano Independiente. En el año 1977, Holanda ha dado una atención en el lucha para estar aparte. Es aquí, a sucede donde reaccionan de Augusto Escúr. Betico Cruz, el voz de pueblo, ha dirigido palabra en el día de la Cámara, arriba 21 de septiembre de 1978, para Prome viajar. El lucha para lograr el sueño aquí a durar largo. Y a la fin, en la conferencia de Mesa Rondó en marzo de 1983, el ex-ministro Ruth Lubbers ha declarado que el cojo es el de la Cámara. Un expresión que ha resonado profundo de Betico su oreja, un expresión que ha significado el final de la lucha de estatus aparte. Un camino largo que ha demostrado hasta imposible. Pero después de dos años, la lucha para el estatus aparte ha llegado su final. Aruba, ¿estás libre? Gracias, tan por Zonanme, el pueblo de Aruba. Aruba, ¡suscríbete! Aruba 24 de April, 1883, Betico ha venido a víctima de un herido de bala. Fue un revólver de un agente policial. Betico ha logrado rescatar un saco. El bala ha intentado terminar con mi vida, pero jamás por convertir la lucha de los pueblos en un cadáver. Día 30 de diciembre de 1885, Betico ha tenido su discurso de despedida en el Parlamento de Antillas y agradece a Antillas por su cooperación. Lástimamente, él no puede presenciar el festividad bispo de los datos de esa parte. Debí que él ha sufrido un accidente alto y ha quedado gravemente herida. Está duerme inmensamente con nosotros, con la noticia de los líderes de MEP, el señor Betico Cruz, ha sufrido un accidente a la noche. Aruba ha logrado con la realización de sus datos aparte. Aruba halla, entre otros, su propio gobierno y el Parlamento. Es una luna larga, Betico ha quedado en coma en América y después ha ido a Holanda. Día 26 de novembro de 1886, la época de la pueblo de Aruba ha fallecido en Utrecht, de cercanía de algún miembro de la familia. Día 26 de novembro de 1886, el día que me muere, Aruba lo está sumisdoño. Y su bandera, flor de libertad, lo torna el lugar de mi eterno sueño. Es grave una Betico de la sociedad está situada en Santa Ana, Santa María y Santa Cruz. Para mantener la memoria de Betico Cruz vivo en nuestra comunidad, en el año 1922, el gobierno de Aruba ha decretado, pues ha decidido que el día 25 de anual debe un día nacional. En Aruba hay tres estados de Betico, en Santa Cruz, en Riva Plaza Betico y en la Tanki Flip. Betico Cruz, nos libertadores. Su lucha ha terminado, pero lo cual era la que atrás para nosotros está una historia inmortal. Mi tata un tata particular, como no está un tata para un hogar, chiquito, de hombre y mujer, y cuatro y un, pero con mi tata para un hogar grande, entre el pueblo de Aruba. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!